El problema de los tres periodistas ecuatorianos nuestros muertos en la frontera es un problema nuestro y del Ecuador también, por supuesto, pero Colombia no se puede lavar las manos en la sangre de esos periodistas para decir que no, que no está pasando nada. Un grande pensador, un grande escritor que vive en Miami, que es amigo permanente de esta casa, me dijo lo he recibido por distintos conductos. El artículo suyo se volvió viral. Es viral. Colombia sí tiene responsabilidad en la muerte de los periodistas como tiene responsabilidad en la suerte de esa pareja de ecuatorianos, de esa joven pareja de ecuatorianos condenada a muerte por este salvaje de guacho y por estos salvajes de las FARC que siguen en lo de siempre, haciendo narcotráfico y delinquiento. Adelante, William. Sí, doctor Londoño, son muchas las cosas que hoy nos tienen aquí. Oiga, pero por cierto, William, las FARC como partido político se han pronunciado sobre el asesinato de los periodistas o no? Ni una palabra. ¿Eso no es un poco raro? No, no nos parece. Ay, raro, Monserrat raro, pero si son ellos mismos. ¿Cómo van a desacreditar a guacho o a condenar a guacho si guacho es de ellos? Es la misma cosa, las famosas disidencias, como usted dice, no son disidencias, son ellos mismos. Dígame si van a condenar ellos sus propias acciones. Sí, pero es el colmo que nos hayan expresado definitivamente. Timochenko envió un trino hace unos pocos días referente al tema de lo que había sucedido en el Ecuador, en Colombia, con los periodistas ecuatorianos y lo que hacía era más bien, diría yo, justificar el hecho porque decía que eso lo que indicaba era que era necesaria la paz. Eso era más o menos entre líneas. No puede ser, que es caro, ¿no? Claro, que hay que darle salida a guacho y hay que traerlo al Congreso, pues ya que Santrich se va para los Estados Unidos extraditado, ¿por qué no poner a guacho? A ver, explíquenme. ¿No les parece una buena idea? Sí, puede seguir igual negociando en la mesa con una mano y con la otra negociando droga, ¿no? No, guay. Les leo lo que dijo este sujeto, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Mis más sinceras condolencias con familiares de periodistas ecuatorianos tras irreparable pérdida. Lo sucedido evidencia la necesidad de seguir trabajando por la paz. No, es increíble, de verdad. Obvio, obvio, hay que seguir trabajando por la paz y trabajar por la paz es dialogar, es entregarse a los bandidos, es traerlos al Congreso, es constituirlos en partido político, es concederles total impunidad. Eso es trabajar por la paz, según este bandido de Timochenko. Es dejarnos matar, sí. Claro, claro. Dejarnos matar es perseguir a nuestros militares, es meter a nuestros militares en la misma bolsa en que tenemos metidos a los narcotraficantes, es decir, en la bolsa de la JEP, para que absuelva a los de las FARC y condene a nuestros militares. ¿No? Eso es trabajar por la paz, según Timochenko. Yo no sé si esto tenga seriedad, o esto sea un montaje, o esto obedezca a qué. La revista Semana publica, de parte del doctor José Obdulio Gaviria, unas declaraciones en donde dice que el tema de la consulta anticorrupción es una defesio, es ridículo. Y yo digo, será un embuchado que le metieron al doctor José Obdulio, porque el doctor Álvaro Uribe dice otra cosa distinta, y el doctor Duque dice otra. Pues, la misma que dice Álvaro Uribe. La misma que dice el presidente Uribe, expresidente Uribe. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que hay aquí? Porque es que, esto nos gusta, a mí me gustaría mucho personalmente, y yo le pido al doctor José Obdulio, que si es del caso, lo llamo ahora, porque me queda a mí una enorme preocupación, para evitar, para evitar que después digan que uno está diciendo cosas que no obedecen. Lo dijo la revista Semana, lo han publicado en varias, y que en el canal del doctor José Obdulio aparece también la grabación, él en persona. Entonces, yo digo, bueno, el doctor José Obdulio está en favor o está en contra del tema, porque son cosas que es bueno que la gente tenga muy clara el doctor Londoño. Aquí no pretendemos echarle leña a la hoguera de ninguna manera, que haya claridad ante todo y que se diga la verdad, a ver qué es lo que pasa. Yo les comento, ayer el Centro Democrático, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, respaldó la iniciativa de la consulta anticorrupción, así como está planteada, pero no en el momento en el que se pretende. ¿A qué me refiero con esto? El Centro Democrático logró que se aplazara la decisión en el Senado de esa consulta hasta el día 5 de junio, donde el Senado decida si es procedente o no esa convocatoria, consulta popular al pueblo colombiano, sobre siete puntos esencialmente. Limitar como máximo a tres periodos la permanencia de las corporaciones públicas, los consejos, asambleas y el Congreso de la República. También, entre otras cosas, la reducción de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes, el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado. También plantea esa consulta, entre otras cosas, que las personas que son condenadas por corrupción deben pagar una pena en la cárcel y no en otro lugar y tampoco recibir beneficios. Esto, grosso modo, es lo que se plantea en la consulta anticorrupción. El Centro Democrático ayer, el presidente Uribe, dijo lo siguiente sobre la iniciativa de la que estamos hablando en estos momentos, que es la consulta. Tres puntos muy concretos. Primero, yo soporto una gran controversia. Segundo, creo que la política colombiana tiene un grave riesgo de legitimación. Esta consulta, cualquiera sea el origen, ayuda a reconstruir legitimidad en nuestra democracia. Tercero, no somos nosotros los que vamos a definir aspectos del Congreso, sino el pueblo colombiano, cuando lo convoquen a ese referéndum. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta consulta, creemos que no hay impedimento. Invitaríamos a todo el Senado a una reflexión, porque esta consulta, más allá de convenirle al uno o al otro, yo creo que es una solución necesaria para rescatar credibilidad democrática. Gracias, señor presidente. Pues el Centro Democrático es el único partido que, en su totalidad, digo yo, de los miembros que están en el Senado de la República, apoyan como una bancada la iniciativa de la consulta anticorrupción que presentó la señora... Pero, ¿y entonces José Obdulio no está en el Congreso o qué? Porque usted dice que la totalidad, y José Obdulio es parte de ese Congreso. ¿Demar? No, 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 no sé. Yo estoy diciendo lo que dice la bancada del Centro Democrático. Pero usted dice... ¿Pero José Obdulio es parte de esa bancada? Sí, claro, señor, es parte de la bancada, pero yo no sé en qué contexto él dice que él es una defesio. Porque lo que se criticó de la iniciativa de la senadora Claudia López es que se pretendiera hacer una votación e invitar a los colombianos a que se votara antes de las presidenciales esa consulta, sobre todo cuando ella es candidata a vicepresidencial. ¿Pero a qué hora? La semana entrante, entonces. Es que las presidenciales llegaron ya, es el 27 de mayo. Y es además una cosa que no tiene el dinero todavía asignado para eso. Se dice que la consulta pudiera costar 297 mil millones de pesos y que no hay la plata para eso tampoco. Entonces lo que logró el Centro Democrático y él, lo que no estaba de acuerdo el Centro Democrático, es que ese sector, el de Claudia López, siguiera haciendo política con la famosa consulta anticorrupción como hasta ahora lo ha hecho. Claudia López lo aceptó, dijo estoy de acuerdo con ustedes, hagámoslo así, que esta consulta le sirve al país. Entonces dejemos que sea el 5 de junio que nosotros decidamos aquí para convocar al pueblo colombiano a la consulta y no que se cruce con las elecciones presidenciales esta consulta porque se puede prestar precisamente para lo que está pasando. Y es que Claudia López es vista como la señora de la anticorrupción en Colombia. Perfecto, asunto concluido. Entonces otro tema, William. Ah, listo, doctor. Porque me gusta mucho que haya claridad en estas cosas porque no me gusta dejarlas en el aire. Mientras tanto, Nariño está sitiado por las disidencias de David y Guacho. Entonces, allá no hay Dios ni ley, doctor Londoño. En Nariño, como usted lo anticipó cuando estuvo en la primera era del expresidente Uribe, usted lo dijo, que era imposible entregar esos 10 kilómetros. Y ahí está el fondo del problema. Y en eso participan, participan el señor Correa y el sátrapa de turno, el que dirige los destinos de este país. Que acabaron con las fumigaciones, William, acabaron con los bombardeos, acabaron con las extradiciones, acabaron con todas las formas de enfrentamiento a las bandas de narcotraficantes. Es decir, las estimularon. Y ahí tienen los resultados. Sí, de hecho hay cinco grupos, ¿no, William, en esa zona? Cinco grupos que se están disputando el control del puerto hasta la frontera con Ecuador. ¿Y por qué no hablan del Cauca? ¿Por qué no hablan del Cauca? Bueno, si es otro tema también, sí, sí. Ah, por eso. Igual. Y de la bota caucana, por una parte, y por otro lado, de la costa caucana. A ver, ¿en qué está convertido el Cauca? En un infierno. En un infierno que se proyecta hasta Jamundí, en las goteras de Cali. Ah, en las goteras de Cali. En las goteras de Cali, a Jamundí. Y eso es por la ruta del narcotráfico. Porque el narcotráfico convirtió a Colombia en un infierno. Y no pregunte por el Chocó, porque ya el Chocó ni habla. Ah, no, eso ya no hiciste, eso ya no hiciste para Colombia. Ya, ni habla. Y de Buenaventura, ni se habla. Ni se habla. Cambiando alcalde como cambiando de ropa interior. No. Eso es una vergüenza. Por corrupción, doctor Londoño. Por corrupción. Es que, es que la situación esta mañana, muy temprano, usted nos decía que Colombia estaba convertida en un infierno. Entonces me fui a mis fuentes y averigüé, porque tengo muy buenas suentes en el Santander, por donde estuve exponiendo mi vida, porque me fui por allá y casi me echan de la casa por culpa de ese problema. Me fui para allá tres días a ver cómo estaba esa vaina. A mi regreso secuestraron dos ingenieros que todavía no sabemos de ellos. Les voy a contar, y vamos a repetir esto, porque la gente tiene que saber contra lo que dice un señor Quirós, un señor Quirós, y contra las mentiras del señor Naranjo. Sí, sí. Sí, porque ayer, si no estoy mal, Monse nos recordaba lo que decía Quirós. Quirós decía que todo estaba controlado en el Catatumbo. Todo estaba controlado. Entonces el Catatumbo se encuentra paralizado, el transporte no existe, porque cada vehículo que sale inmediatamente le echan candela. El comercio, el comercio está cerrado. Están proponiendo abrirlo un día sí y un día no, pero solamente mediodía. ¿Cómo le parece? A eso le sumamos el paro armado que revive el miedo. Queman una moto, una moto policial en Ocaña. Descubren un laboratorio en zona rural de Chinacota. Chinacota, Chinacota. Usted sigue empeñado en que es Chinacota. Chinacota. Asesinan conductor en la vía del Catatumbo. Destruyen laboratorio de cocaína del ELN, del ELN, de los helenos, que produce media tonelada de droga hallado por las tropas de la trigésima brigada en los límites del Cesar y cerca de Ocaña, o sea, pues, por Río de Oro. Granadas en la vía Ocaña. Secuestran al líder comunal en Teorama. Fue destruido laboratorio y depósitos de droga en Sardinata y Cúcuta. Y la frontera con el Ecuador, doctor Londoño. Usted sabe, ¿no? Bueno, esto parece más o menos... Bueno, pero hoy el tiempo nos tiene la estadística. Cada semana matan un líder comunitario en Colombia. Cada semana uno. Y como el mes, el año tiene 52 semanas, pues entonces saque la lista. Claro, y si a usted le hubieran puesto cuidado, hablemos claro. Si a usted le hubieran puesto cuidado, hace... Cuando estuvo de ministro en el primer gobierno del expresidente Uribe, si le hubieran puesto cuidado a usted, esto no estaría ocurriendo. No habrían asesinado a los periodistas. Para que hablemos claro. Por eso, y si les estuviéramos quitando los bienes a los bandidos, y si los estuviéramos fumigando, ahora la policía se inventó la fumigación con drones. Desde luego, para sacar la noticia en el periódico y para engatusar gringos. Como los gringos son... Hay paro de todo. Los gringos son majaderos. Ay, ay, ay. Se ganan los premios Nobel, pero son majaderos. Entonces, se van a comer el cuento de los drones, que se inventó la policía para fumigar. Entonces, acabaron las fumigaciones, los bombardeos, las extradiciones, la extinción de dominio, la brigada antinarcóticos. Acabaron todo para abrirle espacio al narcotráfico de las FARC. Y entonces las FARC se tomaron el país con el narcotráfico. Y esta otra cosita. En altercado termina protesta de las FARC en Barranquilla. Salieron a protestar por lo de Santrich. Pasó un bus, un pasajero gritó, salió un tipo con un garrote a darle a la ventanilla del bus. Luego salió el conductor, lo encuellaron los de las FARC porque no le permitían protestar por esa vaina de Santrich. Tolerantes, tolerantes. Es un tolerante. Esa es la paz. Y ya para rematar, anularían la elección de Horacio José Serpa por no haber concluido su periodo como concejal. En la misma situación estaría Antonio Sanguino y Antanas Mocus por contratos. Estos últimos tres daticos sobre estas curules las tiene TNN, un portal a quien yo le creo. Estas son las cosas, doctor Londoño, que hoy tenemos para el oído porque yo sé que usted me tiene muchas cosas más importantes para esta radio audiencia. Muy bien. Y estamos esperando entrar en contacto con Fernando Valda, una persona muy significativa para nosotros que fue encarcelado aquí en Colombia sin fórmula de juicio, secuestrado por la canciller y que lo mandaron con toda su familia, incluyendo una niña colombiana, se la mandaron a Rafael Correa para que lo volviera pedazos allá en el Ecuador. Ya está listo. Gracias.